hola hola qué tal cómo están bienvenidos a este canal un nuevo año feliz año a todos que sin duda alguna las buenas energías las abuelas y los abuelos que dios los bendiga que independientemente de su religión y credo pues que sea un año de muchos éxitos de muchas bendiciones de muchos logros de muchas alegrías que eso yo creo que el 2020 2021 pues ha limitado ciertas actividades ha limitado ciertas expresiones no el de darle a la mano de dar un abrazo pues se ha limitado a un puño de lejitos con mascarilla porque es parte de sus cuidados que debemos de hacer pero que este año vemos con un ojos muy optimistas muy alegres que va a ser un año de mucho aprendizaje de muchos retos de muchos desafíos y lo más importante de llevarles a ustedes nuevos vídeos nuevos programas entrevistas reportajes de guatemala de un poco de historia de la coyuntura nacional que es parte de lo que hacemos en este canal este canal nació o la idea fue transmitir a mis estudiantes pero el impacto ha ido creciendo y más estudiantes más personas se van sumando al canal y eso nos llena de mucha alegría hemos recibido comentarios saludos de diferentes departamentos municipios diferentes colegios institutos maestras y maestros y hemos llegado a estas universidades que han usado nuestros vídeos como referencia didáctica y eso nos llena de alegría nos tiene entusiasmo porque estamos llevando un poquito de conocimiento el pan del conocimiento un poquito del saber del poco a poco que vamos construyendo día a día y es parte de ese aprendizaje continuo no olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes estamos en instagram como amnerbala estamos también en tiktok ahí pueden ver unos pequeños vídeos más cortos sin duda alguna de algunos datos históricos de algunos pues que nos gusta explorar guatemala y los diferentes y los bellos municipios y departamentos de guatemala que este es el reto de este año verá y hacer un poquito más de reportajes y en facebook también pueden seguirme como ahí mandarme solicitud y pues ahí pues de una conversación más directa en facebook y pues y quiero contarles que este año nos lanzamos al agua nos lanzamos a un nuevo reto que es crear los podcast y pueden buscarnos en spotify como un bosque pensar que se llama nuestro podcast ya tenemos nuestro primer episodio un plan piloto es un resumen de lo que pues hablaremos en nuestro podcast ya estamos trabajando en el segundo episodio que son los 25 años de los acuerdos de paz ya muy pronto les estaremos anunciando para que puedan escuchar y puedan ahí dejar sus comentarios también quiero despedirme con con eso desearles lo mejor para este año y que sea un año de muchos retos espero pues que puedan ustedes seguir y sigamos construyendo esta maravillosa red construyendo y comunicándonos en las diferentes plataformas no olviden suscribirse seguirnos en las diferentes redes los mejores deseos para este 2022 y que juntos podamos aprender en familia un abrazo saludos a todos